Llegaste silencioso a mi alcoba Dejaste suavemente el abrigo Y me invitaste a ir lejos contigo Así lo entendí en tu mirada Ansioso y tiernamente Me entregaste tus sueños coloridos de chiquillo Y sin decir palabras nos tuvimos Y sin explicaciones nos amamos Y fuimos dos gaviotas en el aire Dos aves jugueteando con el viento Dos cuerpos procurándose refugio Allá donde no existe el pensamiento No sé cuánto duró nuestro momento No sé cuánto dejé caer la blusa Apenas descubrimos de repente Que el cielo nos estaba amaneciendo Amaneciendo, amaneciendo Te fuiste Silencioso de mi alcoba En tus manos llevabas el abrigo No me invitaste a ir lejos contigo Así lo entendí en tu mirada No sé si volveremos a encontrarnos En otras madrugadas Quien lo sabe La vida es el arte del encuentro Aunque haya desencuentros En la vida En tu vida Nuestras Nuestras Vidas Esta noche Desde la intimidad de mi alcoba Los invito a que hablemos de amor El amor Me ha hecho vivir Me ha hecho vibrar Pero aún no lo entiendo No sé si es un sentimiento Si es una pasión O si es simplemente una locura Por eso he llamado en mi auxilio a los poetas Yo únicamente les prestaré mi voz Ellos Son los que hablan En este asunto del amor Que a veces uno quisiera Que no acabara nunca de empezar Parece que alguien dice Dios es eternamente joven Es tanta la alegría Que uno ignora catástrofes y duelos Usted dice que sí A toda la humana y enorme tontería Solo hay un pensamiento Solo una idea sola Que es multitud Y uno quisiera leerlo todo Con los ojos cerrados Y no tener noticias de uno mismo Ni recuerdos de nada ni de nadie Un ágape de luces A través de las horas inmortales Yo había puesto encima de mi pecho Un pequeño letrero que decía Cerrado por demolición Y aquí me tiene usted Pintando las paredes Abriendo las ventanas Adornando la mesa con la flor amarilla Con que paga el otoño sus encantos Nadie te dijo amor Que yo existía El amor es silvestre Se encuentra en todas partes En los días sin cielo En las tierras sin flores Lo mismo en la mañana Que en la tarde Volver a los 17 Después de vivir un siglo Es como descifrar signos Sin ser sabio competente Volver a ser de repente Tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo En este instante fecundo Se ve enredando Enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra Ay sí, sí, sí Mi paso retrocedido Cuando el de ustedes avanza El arca de las alianzas Ha penetrado en mi nido Con todo su colorido Se ha paseado por mis venas Y hasta las duras cadenas Con que nos ata el destino Es como un diamante fino Que alumbra mi alma serena Se va enredando Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra Ay sí, 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 sí Lo que puede el sentimiento No lo ha podido el saber Ni el más claro proceder Ni el más ancho pensamiento Todo lo cambia al momento Cual mago condescendiente Nos aleja dulcemente De rencores y violencias Solo el amor con su ciencia Nos vuelve tan inocentes Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra Ay sí, sí, sí El amor estorbellino De pureza original Hasta el feroz animal Susurra su dulce trino Detiene a los peregrinos Libera a los prisioneros El amor con sus esmeros Al viejo lo vuelve niño Y al malo solo el cariño Lo vuelve puro y sincero Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra Ay sí, sí, sí De par en par la ventana Se abrió como por encanto Entró el amor con su manto Como una tibia mañana Al son de su bella diana Hizo brotar el jazmín Volando cual será fin Y al cielo le puso aretes Mis años en diecisiete Los convirtió el querubín Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra Al menudo en el muro la hiedra Como el musguito en la piedra